A diario en el trabajo surgen ideas para mejorar procedimientos, material o para cubrir necesidades de la práctica asistencial. Enfermería por su contacto directo con el paciente es la que más se enfrenta a los cambios y necesidades y sin duda tiene un gran potencial innovador. Innovar en enfermería no es algo nuevo, la enfermería innova desde hace mucho tiempo porque realmente es la que está a pie de cama de los pacientes y la que ve los cambios y la que ve las necesidades de introducir nuevos productos o nuevas tecnologías como pueden ser APPs. No obstante, muchas de estas ideas no se desarrollan. Por eso desde el Instituto de Investigación La Fe apoyan a los profesionales dándoles impulso y conocimientos para poder dar un paso más. Al final es importante que tanto las investigaciones como las ideas que surgen en el ámbito clínico lleguen de verdad a la cama del paciente, lleguen a ser una realidad en la práctica clínica y para ello tenemos que potenciar que la gente además de hacer investigación básica o de estar en el laboratorio consigan llegar hasta la práctica clínica con esas ideas o esas mejoras que tienen para la salud. Se han presentado casos de éxito de enfermeros de diversas áreas, como el sistema de quimioembolización desarrollado en el mismo hospital, una válvula antidesecho de sangre con patente internacional o la validación de una escala de riesgo de UPP para neonatos hospitalizados. Lo que hemos realizado ha sido una validación de la única escala que por el momento se encontraba en la literatura a nuestro contexto y bueno, la hemos trabajado en fiabilidad, en validez para poder ser usada. Todos los profesionales destacan que lo más importante es creer en uno mismo y querer mejorar la asistencia. Nos falta creernos, creernos, impulsarnos, apoyarnos entre nosotros, saber que tenemos recursos disponibles que no estamos utilizando, pero que están y que cada día se nos abren más puertas. Animamos a que comiencen a incorporar tecnologías nuevas, a que incluso empiecen a hacer patentes, empiecen a hacer propuestas que no existan en otros departamentos, en otras unidades y que nos ayuden a todos a crecer y asistir con mejor calidad. Revertir en una mejora de la atención al paciente y del sistema sanitario es solo cuestión de creer en nuestro potencial.